Y que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el animal, yo soy el metal Me voy acercando y voy amando el tal Solo con pensarnos y acelerar el pulso Oye, y ya, ya me he tratado más de lo normal Todo mi sentido va viviendo más Esto que tomamos y no hubo un apuro Despacito, que tu espíritu queda despacito ¿Qué te digo, qué cosas han loído? ¿Qué te perdes si no estás conmigo? Despacito, que tu espíritu queda despacito Tengo algunas maneras que tu laberinto Y así de tu cuerpo todo amamos trito Solo, solo, solo No, yo, ya, 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 ya Cinco, solo, 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 solo Pero teiumasошasicerbras posculpiras Tu vida y technological Si te pido un beso, me dátelo Yo sé que estás pensando Y yo no te pido en alto La mamá, me soy de amor La mamá, me sabe que te pones Con mi mamá, me encanta Sabes que la verdad está buscando de mi vida Prueba de mi boca para Tu no te sabe Porque no quiero, quiero ver Cuanto amor es gratificada Y yo no te pido Yo me quiero dejar Porque se me lo digo Después de la taca Cacito a pasito Que suave suavecito Te vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me besas Una risa de estresa Yo permanece a punto de cabeza Cacito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Es que esa belleza Es un rompecabezas Pero va montando Aquí tengo la pieza Yo me voy a tener Despacito Que tu eres mi tuve Es mi suave Que tu eres mi suave Que tu eres mi suave Que tu eres mi suave Te puedes dejar Decirles que has conmigo Despacito Que tu eres mi tuve Que tu eres mi suavecito 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 Si te puedes dejar Pero tu te amamos Clices Es un rompecabezas Es un rompecabezas Oh, dale, chavo. Oh, dale, chavo. Oh, dale, chavo. ¡Suscríbete al canal!